Cuánto tiempo está lejos de aquí, buscándome en otra parte Lejos de mi abismo, huyendo de mí, muriendo pa' no encontrarte Ese miedo, que no entiendo, que me moja las alas Paso el tiempo, ya comprendo, que la vida es solo un reflejo Que el amor me trata como tú lo tratas Ya entra la luz, por mi ventana Ya entra la luz, es una luz tan clara Ya entra la luz, por mi ventana Ya entra la luz, es una luz tan rara El mundo me ofrece, en la palma de su mano Malas ilusiones, en un mundo desde su lado Perdóname, si no buscaba mi estrella Pero me consumía, soñando que llega Y el que espera nunca llega Y uno que no, y el que arriesga, gane o pierda Duérmeme por si te pesa tanto miedo Ráncalo, me dando un beso la primavera Aguay, ah oh oh, agua, corre tranvalo Está lloviendo y sale el sol Aguay, ah oh, agua, corre tranvalo Está lloviendo y sale el sol Y entra la luz, por mi ventana Y entra la luz, es una luz tan clara Ya entra Lalo, por mi ventana Ya entra Lalo, es una luta rara Ya entra Lalo, por mi ventana Ya entra Lalo, es una luta rara Gracias